también amigos chulada de doblete otra vez a hoy y se levantó la línea otro doblete yo creo no no más uno creo que no quedan ando por casi doblete con uno no más está hecho la era doblete así de ser los nudos pero por ahí si no tengo malo no porque mira mira capi otro doblete yo creo no y ese doblete también si me lo que caiga adentro pero chulada de web más estos son web vas a mí o no son guay pero como algunos dicen de que somos de probados amigos esto es legal aquí en el estado de utah esto no tiene límite ni de tamaño ni de cantidad vamos a dar mucho por la familia porque como a ver qué dice dios a ver ahí está ahí está doblete amigos doblete estoy seguro vienen ando por este lado si ese dobletito pero hay uno que tiene no 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 voy a reventar las líneas que han transformado ya sí que todo se crea capi tenemos capitán allá y aquí a mí se roban mi nombre todos los hombres son unos chuladas para pescar están los míos miren pero sí creo que es doble tipo y sí las doblete mira niño chulada ya viene mejor así mi compa ya entró Chulada amigo Dobletito Hoy si estamos haciendo mejor el nudo Ya no se me está azafando Chulada de huevas amigos Chulada Miren que se va a andar yendo Con los dos ganchos Bien enganchados Que se va a andar yendo este Chulada Chulada Aquí también ya tenemos Ahí está Ahí viene nomás que nomás uno se pegó Creo que nomás es uno Si nomás es uno Bueno para que sea uno que saque Ya es algo Está chulada de huevas Huevas amigos El huevas no tiene límite De tamaño ni de cantidad Estamos llevando mucho esta vez Porque Vamos a llevar a la familia Hoy si traigo doblete Ay si Doblete Ya por este lado Porque Quiero dañar ahí el camarada Más Ahí están las gaviotas Como dice mi camarada Jeremy Way Donde están los pájaros Ahí están los peces Y si miren Ahí están la gaviota Aquí están los peces Y si usted ya quería ir Estamos a comprar uno No te preocupes Vamos a la tienda Y comprar un Deja estar ¡Suscríbete! Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Hay ya... ¡Doblete! ¡Doblete! ¡Doblete, cámara! ¡Doblete! No se me fue, se desenganchó uno. Yo creo porque... si se enganchó uno chula ya chile el sartén con esta silla y acá ve un ya cabe un taco si yo está bien contenta mi princesa porque es la muy aprescadito pregunta en la técnica estamos utilizando miren una línea de 10 libras de torcedor dos anzuelos sin plomo amigos carnada de white bass un pedacito de white bass que estamos utilizando de carnada y vamos a ver ahorita sí pica lo vamos a ver vamos a dejar un momentito que caiga que caiga que caiga hasta abajo y yo creo que está allá vamos a ver ahorita ahorita está picada y también en vez de chulada creo que traigo doblete que si doblete te traigo hay una doble títulos no no es doblete es más que está grande para que vean que no se les miente todo el tiempo real amigos en su lado también todos los que vamos ya señor rubén rubén poca sangre o calla pibes también tiene ya con su primer pescado y el amigo ya reportándose porque si no me lo garrotean el hombre también chulada con carna de guay bass ahí por los que preguntan no chulada mira amigos chulada pues porque como ahí porque como el suegro chulada doblete yendo 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 este pobre y el ajú que eso ya se ya se desenganchó oya ahora pelece de que en el pescado es lloro es la línea que el señor alineante eso sí tiene hambre no es otro doblete y en el otro doblete a los muchachos también ya tiene otro más el viejito aquel de sombrero blanco ya tiene su primer pescado este hace como tres horas está intentando agarrar a los compadres no quieren hacer caso no quieren poner carnal a que vamos a liberar yo creo porque ya tenemos varios ya liberamos varios no más que no ya mi cámara que no tiene batería por otra grabando ya hasta está bien grande me creo que el más grande de todo don capitán boca que mira se liberó solo y se lo iba a liberar y